¡Eh! 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 De antemano quería pedirle una disculpa por la redacción en el video anterior, fue un descuido que no volverá a suceder. Toluca sigue moviéndose rumbo a la clausura 2021, y es que Adrián Mora es bajo oficial de Toluca, y su destino será rellados de Monterrey. El cantarano de Toluca ya tiene el visto bueno de Aguirre, y será nueva incorporación dejando un espacio en la defensa para un nuevo refuerzo. Mientras que Hernán Cristante tiene una llamada lista de deseos, y es que ha pedido dos refuerzos, uno defensivo y otro ofensivo, ambos cafetaleros. Y uno de ellos sería el ex lateral izquierdo del mismo Toluca, Cristian Borja, quien estuvo todo el año 2018 a disposición del mismo Hernán Cristante. Mientras que por momentos vuelve a sonar el nombre del defensa central paraguayo, Danilo Ortiz, ex Godoy Cruz. ¿Qué te parecen los últimos movimientos de Toluca, y las mismas peticiones de Cristante rumbo a la clausura 2021? Si te gustó este video, no olvides darle like, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas cada uno de estos videos. Siempre diablos, siempre cruzos. Gracias. 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 Gracias por ver el video